Música Estamos en Colonia Segovia con Antonio Antonio se dedica a la compra y venta de automotores usados lo cual, la RTO, ¿en qué no te beneficia? En todo, porque para andar bien una cubierta que salía el año, el año, hace dos años atrás una cubierta que salía a mil pesos, ahora vale diez mil ¿Cómo arregla un vehículo usado para ponerle cuatro cubiertas nuevas? Son cuarenta mil pesos ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la plata para arreglar un vehículo de eso? Creo que nosotros los pobres, los indigentes, porque nosotros somos indigentes no somos pobres, porque si fuéramos pobres tendríamos por lo menos un autito como la gente y no lo pudimos tener Lamentablemente la sociedad los está matando ¿Cómo? Con todo lo que los pone supuestamente que dicen que el gobierno manda que nosotros andemos bien pero el gobierno los jode lamentablemente los jode porque nosotros no tenemos la moneda para arreglar nuestros vehículos hay vehículos, ahora se han desarmado tantos vehículos que directamente el pobre ni en bicicleta va a poder andar lamentablemente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo están jodiendo Lo están jodiendo Los otros pobres están jodiendo Los otros como pobres Yo digo como pobres Pobres indigentes No soy pobre Soy indigente Porque lamentablemente la canasta familiar vale cien mil pesos Supuestamente como el gobierno dice que se vale cien mil pesos y yo no gano ni 20 mil pesos ¿Qué es lo que hago? Tengo que salir a robar para seguir viviendo Ulises, ¿qué nos dice usted lo que acontece en estos tiempos? Y hoy en día te digo que estamos en contra de la RTO porque la verdad que no vemos que sea algo viable Estamos, imagínate que hemos pasado un año escondido de nuestras casas sin producir nada y a la vez que estamos saliendo para poder por lo menos volver otra vez a la actividad yo me dedico a la construcción en mi vehículo llevo lo que son hormiganeras llevo lo que es la encarilla, palas imagínate que yo me tengo que mover con el vehículo y a esto directamente me limita o sea, estamos un año que estuvimos encerrados vas queriendo producir y todo te aumenta y todavía encima te quieren poner otro impuesto más entonces yo creo que no es algo que se tendría que implementar ahora todos dicen, sí, en otros países también lo implementan pero vos decime, ¿qué otros países? España, que es un primer mundo que tiene las calles hecho un billar a todos, fíjate, vas por cualquiera de las calles y están todas detonadas las calles están todas, pareciera que hubiese pasado un bombardero y las enfrentó a todas las calles entonces no es algo serio que la RTO se lleve adelante porque, como te digo, las calles están destrozadas hay cero inversión estamos saliendo de una pandemia donde hemos estado escondidos y todavía encima te aumenta todo cuando sabemos que ni los sueldos, ni los costos o sea, lo que es mano de obra puede llegar a subir porque vos tenés que ser competitivo hoy en día porque tenés que salir a... porque encima ni siquiera son capaces de generar laburo genuino hola, soy Álvaro de Fray Luis Beltrán soy un perjudicado más con este requerimiento de la revisación técnica obligatoria tengo trabajo, hago reparto y lamentablemente la situación económica y la situación del país no está dada para requerir esta revisación digo, está muy complicado todo y por más que tuviera dinero incluso hay falta de cubiertas hay falta de insumos es imposible cumplir con esta requisitoria por lo menos en estos tiempos que no la requieren así que la verdad que estoy en contra hola, soy Sergio venimos desde San Rafael venimos a reclamar por el tema de la RTO yo trabajo en una finca donde soy peón rural tengo un autito, un Renault 18 modelo 89 donde no puedo poderle comprar las cubiertas por un motivo del sueldo que cobro y bueno, nos quieren imponer la RTO y encima San Rafael tiene todas las calles bastante deterioradas cuando venimos para acá, para Mendoza la ruta también que viene de San Rafael a Mendoza también está bastante rota hemos encontrado varios pozos hay dos puentes que se han roto que todavía no nos arreglan así que hemos venido desde allá a apoyar a la gente acá de Mendoza y somos un grupo más o menos de 200 personas hemos hecho varios cortes en San Rafael y le pedimos al señor gobernador que suspenda la RTO desde Colonia Segovia reportó Eduardo Jiménez Gira Mundo la televisión comunitaria Gira Mundo Gracias por ver el video.